Hola, soy Miguel Robledo El Pastel, bajista original de Toncho Pilatos Grupo, invitándolos este 10 de julio a Teatro Diana a la celebración del homenaje póstumo de Alfonso Guerrero Sánchez, Toncho Pilatos a 30 años de su partida. A Toncho fue una persona carismática, creativo, visionario, adelantado a su tiempo, con influencias de grandes maestros como lo es Mick Jagger de Rolling Stones, como lo es Ian Anderson de Getro Tull, como The Beatles, como Eric Burdon, solo por mencionar algunos. Fusionando acordes de mariachi con pasajes de autóctonos, logró crear un estilo propio de cómo hacer rock mexicano. Buscó su propia identidad y dejó un legado para muchas generaciones. Ícono del rock mexicano, ícono del rock nacional. Siempre te recordaremos interpretando tus canciones. Compadre, donde quiera que estés, bendiciones. Desde el barrio de Anarco para todo el mundo, Toncho Pilatos, Alfonso Guerrero.